Magnífica figura la que pudimos ver en Telefónica al acercarse en las últimas sesiones del mes de marzo al soporte clave del corto plazo que presenta en los 12,80 euros. El valor terminó realizando una envolvente alcista del pasado viernes que nos hace pensar en la continuación de las subidas para las próximas jornadas. A corto plazo lo más normal es que cubra el gap bajista que se dejó en los 13,53 euros el pasado día 9. No obstante el nivel clave se encuentra en los 13,99 euros, máximos anuales. Solo la superación de este nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas. Si al final puede con este nivel de precios lo más normal es que continúe con las subidas hasta el nivel de los 14,40 euros. Los niveles de acumulación son muy buenos, si bien no estaría de más seguir vigilando el nivel de los 12,80 euros, cuyo abandono nos confirmaría una vuelta al nivel de los 12 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.